Hubo una época en la que las personas trabajaban 18 horas al día. Con el pasar de los años, estas personas empezaron a luchar por tener una mejor vida. Escudados bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, inició así una gran revolución. Y fue gracias a eso que hoy, primero de mayo, celebramos el día del trabajo. ¡Woohoo! ¡Vamos a trabajar solo 8 horas! Pero, ¿trabajar 8 horas realmente alcanza en estos días? Empecemos con el video. ¡Hola, hola! Mi nombre es Carlos Alberto Áñez, cabeto para los que están suscritos y en este video vamos a hablar sobre dinero. Como hoy es Día del Trabajador y estamos celebrando el poder trabajar únicamente 8 horas al día, bueno, me pareció interesante hablar sobre este tema específicamente porque, no sé a ustedes, pero a la gran mayoría de las personas que nos encontramos en una clase media, por así decirlo, ¿será que nos alcanzan 8 horas de trabajo para poder ganar dinero? Y para tocar este tema, voy a utilizar un ejemplo que está muy cerca mío. El caso Brasil. Como muchos ya saben, yo vivo en Sao Paulo capital, yo vivo en Brasil. Y bueno, me ha tocado la oportunidad de hacer amigos, de hacer vida social, de hablar con diferentes personas de aquí, de mi barrio, de otros lugares. Y todos coinciden en que el salario en Brasil no alcanza. O sea, el dinero que un trabajador gana aquí, precisamente en esta parte del planeta, no alcanza para poder vivir. Miren, solo para que tengan una idea, el salario promedio aquí en Brasil para una persona que no tiene un título universitario, o sea, la gran mayoría, oscila entre 1.200 y 1.500 reales. Eso es entre 250 y 300 dólares mensuales. Sin embargo, un alquiler de un departamento con dos dormitorios, te cuesta 1.100 reales de alquiler. O sea, más del 80% de tu salario se te tiene que ir en alquiler. Ahora, el agua, la luz, es caro acá. Solamente en energía eléctrica vas a gastar 250, 300 reales sin tener aires acondicionados. O sea, eso es el consumo promedio de una casa aquí en Sao Paulo. Entonces, estamos hablando de que con un salario pagas solamente tu alquiler y pagas tu luz. ¿Y cómo le hacemos para la comida? A ver, ¿cómo le hace una persona para poder ir al súper, para poder, qué sé yo, por último, recrearse un poco, comerse una pizza o un heladito de McDonald's, no? No alcanza, viejo. No, 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 no hay forma humana de que, o sea, no hay matemática que cierre la ecuación, entienden. Por este motivo, muchas personas se han visto en la obligación de tener un segundo empleo, o de empezar un emprendimiento, o de crear su propio negocio. Porque si fuera que solamente van a depender del salario que ganan, simplemente no alcanza. Y es ahí donde me interesa tocar este tema, porque como muchos ya saben, yo hablo sobre emprendimientos, yo hablo cómo es que un boliviano se las busca para poder sobrevivir en Brasil y toda la cuestión. Y es precisamente mi situación. Yo simplemente me he estado manteniendo con emprendimientos. Aquí le dicen vicos, ya? ¿Qué es un vico? Vico es, consigo un trabajito por acá, un trabajito por allá, otro trabajito por acá. Por ejemplo, cortar el pasto de un lugar, podar las plantas, lavar platos, y bueno, diferentes trabajos de mano de obra no calificada, que ganando 50 reales, 50 reales, 100 reales, 200 reales, bueno, hacen una sumatoria interesante para poder subsistir. Sin embargo, es más de 8 horas, o sea, estamos hablando que literalmente para que una persona de mano de obra no calificada, o sea, que gana este rango de salario que te comenté, tiene que trabajar aproximadamente de 10 a 15 horas al día. Entonces, ¿dónde queda la celebración de hoy de trabajar solamente 8 horas para poder vivir? Es decir, sinceramente yo no conozco, o bueno, es muy difícil encontrar a una persona que actualmente gane el dinero suficiente trabajando solamente 8 horas para poder pagar sus cuentas. Es por eso que la gran mayoría de las personas en Brasil, y no me extrañaría que en el mundo, tenga que realizar trabajos extra para poder completar su salario. Pero, un caso muy específico, el Uber, ya como muchos ya saben, la alternativa número uno para muchas personas que no ganan lo suficiente en su trabajo, o que directamente no tienen empleo, es hacer Uber. Yo ya tengo un video en este canal explicándoles cuánto se gana y toda la cuestión. Es muy difícil, es muy extremadamente difícil que una persona con un trabajo solamente empiece a pagar sus cuentas. Entonces, una persona normalmente aquí en Brasil trabaja 8 horas, y después de trabajar esas 8 horas se pone a hacer Uber para poder completar los ingresos, o se pone una hamburguesería, o empieza a cocinar pizzas, o empieza a hacer otro tipo de trabajos con el fin de poder generar los recursos suficientes para poder sobrevivir. Pero aquí la pregunta principal es, ¿qué me conviene? ¿Estar empleado durante 8 horas al día, y luego complementar mis ingresos con un trabajo adicional, o directamente dedicarme todo el día a emprender, a hacer estos llamados vicos para poder hacer la sumatoria de todos tus ingresos? Esa es la cuestionante. Esto sumado a la falta de trabajos que existe en el mundo debido a todo lo que sucedió en el 2020-2021, realmente estamos en una situación bien fregada, por no decir otra palabra, porque fíjense, si no hay trabajo, si las empresas no están contratando, por el contrario, están despidiendo personas, lo único que queda es fabricarte tu propio dinero, aprender a hacer tu propia plata, y la única forma de hacer eso se llama emprendimiento. No existe otra forma, el dinero no se multiplica de la nada, no es que agarras un quinto, lo pones en el piso, le regas agüita y de repente te crece un árbol y el hingo es plata. Lamentablemente no funciona así, me encantaría que funcione así, pero no es así. Entonces surgen varias cuestionantes, ¿no? ¿Cómo puedo ganar plata? ¿Qué ideas de negocios se me pueden ocurrir para poder empezar a trabajar? ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder ser cada día un mejor emprendedor? ¿Cómo puedo vender? ¿Cómo puedo salir de esta situación precaria para realmente empezar a pagar mis cuentas? Justamente de eso yo hablo en mi canal. Yo tengo varios videos, pero así varios videos, hablando sobre ideas de ganar dinero. Y no necesariamente cosas que tengas que invertir así un montón de plata para poder empezar tu propio negocio. No, los negocios que yo te hablo se empiezan primero trabajando con una inversión muy pequeña. Inclusive tengo un video donde yo mismo hablo de seis negocios que personalmente empecé trabajando, perdón, invirtiendo menos de 10 dólares. Yo quiero decirte una cosa, si vos estás en una situación en la cual el dinero que ganas no te alcanza y querés emprender en algún negocio, querés iniciar alguna situación para poder ganar dinero, hacelo, ya, hacelo. Lo único que te encargo es que no te quedes llorando en tu cama, ya, no te quedes ahí en tu casa, sentado, mirando videos ahí en el celular, procrastinando, como se dice, porque eso no te va a llevar a nada. Sinceramente no te va a llevar a nada. Hay una frase que dice, no sirve llorar sobre la leche derramada, ya. Esto significa que si el problema ya está ahí, llorar o estar lamentándote sobre eso no te va a resolver nada. La verdad es que nadie va a hacer que vos tengas una mejor vida. La única persona que puede empezar a superar sus obstáculos, empezar a luchar, empezar a batallar, empezar a realmente tener mejores resultados, sos vos. Vos sos el encargado de hacer que las cosas sucedan. Entonces, en este primero de mayo, en este día del trabajo, yo te exhorto, yo te animo, yo te digo, ¿saben qué? No sirve lamentarse. No sirve estar preocupado. No sirve simplemente tirar la toalla. Lo que tienes que hacer es trabajar. Simplemente trabajar. Carlos Alberto, ¿en qué trabajo? Tengo hartos videos explicándote ideas, formas de trabajar, formas de ganar dinero. Y si, por último, querés buscar información en otros lados, también existe información. ¿Ya? Tenemos esto, realmente es un video diferente al que usualmente suelo subir, pero lo hice con ese objetivo. Con el objetivo de que si vos estás lamentándote, si estás triste, si estás cabizbajo, por alguna determinada situación relacionada con el dinero, bueno, la prueba viviente de que sí se puede subsistir, de que sí se puede salir adelante, soy yo. ¿Ya? Porque yo realmente la he pasado mal. Realmente me ha faltado. Me las he visto bien, bien difícil. Pero saben, no hay nada que el trabajo, el sudor, el esfuerzo no puedan resolver. ¿Ya? Así que bueno, los dejo con esto. Muchísimas gracias. Chao, chao.